¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Si son ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal. El día de hoy les voy a traer un maquillaje inspirado en los colores del arco iris porque estamos junio y es el mes de la comunidad LGBTIQ y pues no puede hacer falta un maquillaje de arco iris en este canal. Aparte de que estoy muy muy amante al color, también me considero una de las personas que más apoya a la comunidad LGBTIQ entonces se me hace muy hermoso traerles un maquillaje inspirado en el arco iris en este mes. Pero no vengo sola, vengo acompañada de una hermosa compañera youtuber que ustedes van a conocer. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Martínez y este es el maquillaje que realicé para la colaboración con Mari que después de ver este video te invito a que pases a mi canal para que puedas ver el mío. Es un canal muy enfocado a lo que es la belleza y el maquillaje, así que te invito a que pases por allá y si te gusta te suscribas. Y Mari, muchas gracias por considerarme para una colaboración, te lo agradezco muchísimo. Y a ti y a tus seguidores les envío un beso y un abrazo. Y pues acabaron de conocer a Ale Martínez que dicho sea de paso es una profesional del maquillaje. Ella al igual que yo ama el color y los maquillajes dramáticos y por eso estoy enganchada con el canal de ella y también con su Instagram. Por aquí te dejo el Instagram de ella que siempre pone unos looks que lo único que me causa es inspiración y amo, amo su contenido. Así que no te olvides después de pasar, después de ver este video, perdón, te vayas al canal de ella, veas su contenido y te suscribas, mis consentidos hermosísimos, porque ese es de uno de los canales que merece miles de miles de suscriptores. Pero bueno, ya dicho todo esto, el maquillaje de hoy que vamos a estar haciendo es un paso a paso. Entonces voy a preparar a mi canvas, me acerco a la cámara y vamos a ver qué arcoíris ponemos en nuestros ojos. Ok, ya regresé a modo racoon activado a todo lo que da, porque pues ya me preparé y ustedes saben, yo utilizo lo que vendría a ser este producto de P.Luis Academic. Voy a estar utilizando creo algunas paletas para encontrar los siete colores del arcoíris, pero en su mayoría voy a jugar con lo que vendría a ser Zulu. Entonces voy a iniciar con el primer tono del arcoíris que es como el rojo rosáceo. Voy a estar utilizando este tono que está aquí, el de Zulu, para iniciar con lo que vendría a ser mi arcoíris. Y lo estaré, déjame coger un espejo. Hoy mi espejo, el que sé tener aquí, no se quiere, no quiere estar tranquilo. Entonces voy a iniciar con este tono y lo voy a estar poniendo desde aquí al inicio, a pequeños toquecitos, nada más, ok. Solo a pequeños toquecitos hasta ahí. Ok, como este tono lo veo más rosa que rojo, voy a coger Block Sugar y voy a coger este tono rojito que está aquí que se llama Prick y lo voy a tratar de poner encima de este como para ponerlo en más, más rojo, que es más o menos lo que yo quería, ok. Ahora sí, ese sí es el tono que yo quería aquí. Ok, ya ha aplicado lo que vendría a ser el primer tono, me voy por el segundo tono que es un naranja y ese lo voy a coger de la paleta de Zulu, de Juvia's Place, que esta paleta es una de mis paletas favoritas de la marca. Entonces ese lo voy a aplicar aquí a continuación y de una vez así mismo a toquecitos, pero tratando de entremezclar entre color y color para que se vaya viendo un bonito degrade. Así mismo a toquecitos lo que vendría a ser ese tono, ok, a toquecitos. Ok, ya está aplicado el naranja y de una vez fui como que entremezclándolo con el rojo-rosa de adelante para ir logrando lo que es el degradé. El siguiente tono vendría a ser el amarillo y continúo con de Zulu, con este amarillo hermosísimo y otra brocha. Y ese lo voy a aplicar a continuación, así mismo lo voy aplicando a pequeños toquecitos y a la vez entremezclándolo con el naranja. Este amarillo es divino, el arcoiris. A mí me encanta el arcoiris. Voy a regresar un poquito al naranja como para entremezclar esos dos tonos y no se vea tan tan marcada la transición así. Pequeños toquecitos nada más. Ahora me voy a buscar un tono verde y hay un verde en de Zulu, pero no me gusta tanto y me preferí ir a lo que vendría a ser la paleta que esta es de TRIV y voy a escoger otra brocha. Y me voy por este verde que está aquí que es TUSY y así mismo lo aplico a continuación del amarillo. A pequeños toquecitos nada más. Estamos haciendo ligeras, ligeras transiciones y las voy a aplicar. Así, a pequeños toquecitos nada más. Y a la vez que lo voy aplicando, lo voy entremezclando un poquito con el amarillo para que se vaya formando un degradé bien bonito. Siempre es muy importante en este tipo de maquillaje trabajar despacio la sombra y ir teniéndole paciencia, ¿ok? Simplemente a pequeños toquecitos y a la vez lo voy entremezclando con el amarillo. Aunque después voy a regresar a la brocha amarilla y lo entremezco. Regreso a la brocha amarilla y difumino un poquito lo que vendrían a ser los dosis. El siguiente a jugar vendría a ser el índigo que es como un azul profundo y me voy por este tono que está aquí que es de la paleta de Magic de Lluvias Play. Voy a coger la brocha despeinada de Don Jeffrey Star y esa la voy a aplicar a continuación del verde llevándolo un poquito hacia afuera. Regreso a la brocha con la que apliqué el verde y difumino estos dos filos para que se entremezcle y se vaya viendo pues el efecto degradé. Siempre es muy importante regresar a difuminar. Siempre, siempre, de los siempre, siempre. Y ahora el último color con el que voy a jugar es con el de Zulu que es este moradito, que es mi moradito favorito. Esta paleta, esta paleta le he dado bastante, bastante tute porque es una paleta que en lo personal me encanta. Entonces, este vendrá a ser el último tono del arco iris. Lo entremezclo con el azul y lo voy llevando hacia afuera y a la vez lo voy difuminar. Ok, así ya va quedando nuestro arco iris. En la parte de arriba voy a coger lo que es este iluminador que este es el iluminador que sacó Niki Tutorial con Ofra. Voy a aplicarlo en toda esta área que he quedado limpia. Toda, toda, absolutamente toda. Toda esta área limpia, ese iluminador blanco y para que eleve la mirada. Y voy a regresar a coger una brocha limpia para difuminar. Regreso a la brocha limpia y difumino. Esta brocha está totalmente limpia. Entonces voy a difuminar todos los filos de lo que había hecho para que no se vea tan, tan marcado. Ok, y así ya quedó nuestro maquillaje arco iris en la parte de arriba. Fuera de cámara voy a pasar un wipe por aquí, preparo mi rostro y regreso en modo baking para trabajar la parte. Ok, ya regresé en modo baking. Como ven, limpié un poquito ahí. Y voy a empezar a jugar con este tono morado que fue el último que puse en mi arco iris. Y ese lo voy a aplicar de la siguiente manera. Entonces, conectándolo desde aquí, así. Solo hasta lo que vendría a ser la mitad. Y en lo que vendría a ser la otra mitad, me voy por el color que puse adelante. Voy a coger la brocha con la que apliqué el morado aquí en la uva externa y difumino esta brocha. Y ya casi que por último voy a coger la brocha con la que apliqué el amarillo y difumino la parte de abajo de las dos sombras que apliqué ahí. Ok, y así ya quedó como quien dice nuestro maquillaje de ojos arco iris. Ahora, fuera de cámara, voy a hacer el resto. Y mire que me puse esto para aplicar la base porque la blusa es blanca y después a veces sé manchar este filo de las cabisetas. Entonces, me pongo babero y me lo quito cuando ya he aplicado el Serene Spray. Pero bueno, voy a hacer fuera de cámara el resto incluyendo labial y pestañas postizas y regreso a presumirles nuestro arco iris. Ok, ya regresé con nuestro maquillaje terminado. En las pestañas postizas llevo las de Monchella Cosmetics. Este es en el modelo Sour Apple. Y en los labios llevo este labial de Han & Henry que se llama I Love You So Much que es la que sacó en colaboración con Rich Lox. Pero bueno. Y antes de olvidarme, antes de presumirles el maquillaje, este maquillaje es una inspiración de este bloguero que está aquí que se llama William Maker. Amo lo que él hace con el maquillaje. Me encanta lo que hace. Me encanta la forma que le da sus labios. Y este maquillaje es una inspiración. Pero bueno. Dicho todo esto, así quedó nuestro maquillaje terminado. Así que vamos a presumir. Y pues así ya quedó nuestro maquillaje terminado para la comunidad LGBTIQ, el Bright & Monk. Estoy contenta de haber traído este maquillaje. Pero no se vayan a olvidar que después de ver este tutorial, pasen por el canal de Ale Martínez para que vean qué maquillaje arcoíris nos trae ella. Y hay una frase que escuché hace algún tiempo en una novela que se llama Mi marido tiene más familia. Cuando el hijo le confesó al papá que era gay, el padre le dijo una frase que la llevo bien bien pegada en mi corazón y quiero decirla ahora. En un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Y es muy cierto, la comunidad LGBTIQ está llena de colores, llena de cosas bonitas. Entonces, siéntanse especiales, porque como lo dijo la frase, en un mundo de nubes grises, ustedes son el arcoíris. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dedito arriba, pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma, yo me doy a conocer y esta cuna de mis consentidos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales, no te olvides irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, pues Marija Coman. Y tampoco te olvides que este 20 de junio, creo que es mañana, estamos cerrando el sorteo porque celebramos que somos más de 40 mil suscriptores. El sorteo es totalmente internacional con 4 ganadores, así que por aquí te dejo el link o si no, abajo en la cajita de descripción. Pero por lo pronto, yo me despido de ti. No te olvides de irte suscribiéndome donde le clic la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te doy el link a mi último video de belleza. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y yo me despido de ti, deciéndote todo, pero todo, pero todo y todo lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande. Bye mis consentidos.